Menchu Álvarez del Valle, abuela de la reina Leticia, ha fallecido a los 93 años de edad. La reina Leticia está viviendo uno de los momentos más duros de su vida. Su abuela, Menchu Álvarez del Valle, ha fallecido a los 93 años en Asturias, el lugar en el que residía desde su juventud. Una noticia que ha dejado destrozada a la mujer de Felipe VI, quien estaba muy unida a su abuela, siempre discreta, Menchu intentó que los mejores momentos con la reina fueran en privado. No obstante, abuela y nieta dejaron algunas imágenes para el recuerdo ante los medios de comunicación. Unos actos públicos en los que la madre de Leonor y Sofía demostró lo atenta que estaba siempre de que su abuela, durante años, Menchu Álvarez se convirtió en una asidua a los premios Princesa de Asturias, los cuales solo se perdió en 2020 debido a la pandemia. Una de sus citas favoritas, ya que se celebraban en su tierra, la abuela de Doña Leticia disfrutó del debut de su vicnieta, la Princesa Leonor, o los primeros premios como reina de su nieta Menchu Álvarez tampoco se perdió ni la comunión de la Princesa Leonor ni la de la infanta Sofía. En la de esta última, la reina Leticia se mostró muy cariñosa con ella en público y estuvo en todo momento pendiente de que estuviera bien. Siempre discreta, para Menchu la familia era lo primero. Así, la distancia entre Madrid y Asturias no fue nunca un impedimento para estar cerca de su nieta, la reina Leticia, a pesar de su labor de la institución. Es más, nada más terminar la cuarentena, la familia real no dudó en visitarla en su vivienda de Sardeu, una pequeña aldea que pertenece al municipio de Ribadesella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.